...de la ciudad de Iquitos, luego de que había sido intervenido, extraído una bala del abdomen y por ello poco a poco viene falleciendo. Vamos a ver las imágenes de la ayuda que él pide a toda la población de Iquitos. Para colaborar conmigo, para mi operación. Esta operación que te habían sostenido es producto de una bala perdida. Sí, estaba para tres meses y ya se cumplió los tres meses, pero me falta el dinero para mi operación, me cuesta 700, 600 pesos la operación. Pero mitad cubre mi seguro y mitad veces para, y no tengo posibilidad, mi familia. ¿En un momento ustedes no han logrado dar con la persona que ha ocasionado esto? No, no, la policía sigue investigando, pero en cualquier momento va a saberlo. Pero lo que quiero, primeramente mi salud. Aproveche las cámaras de Canal 27 para hacer un llamado a las personas de buen corazón para que te apoyen. Sabemos que aquí en Iquitos hay mucha gente de buen corazón y te pueden apreciar. Así es, yo quiero a las personas que tienen ese corazón humano, lo que somos. Quizás no, quizás no, porque no puedo estar yo sano, porque no pidieron un servicio, no pidieron servicio. Bien, ahí hemos visto la ayuda que está solicitando esta persona a toda la población de Iquitos.